Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Scorpio, 8 de octubre de 2024. Hola querido Scorpio, te contaré el horóscopo de hoy. Tendrás pronto noticias relacionadas con tus aspiraciones para el futuro. Dedícate más a las relaciones públicas en el trabajo, esta será la llave de tu éxito. Estás muy pendiente de tu economía, pero pronto podrás solucionar el problema. Tendrás muchas ideas, pero tendrás que saber cómo exponerlas bien. Empiezas una racha estupenda para viajar y estudiar, ahora es el momento. Tendrás que tomar decisiones que no te resultarán fáciles, tómate tu tiempo. En el amor. Tómate la vida con calma y planteate bien las cosas antes de hacerlas. Tendrás mucha energía y estarás de buen humor, serás muy popular estos días. Vas a relajarte y disfrutar más de tu tiempo libre, harás algo poco habitual. Te encuentras bien, estás con mucha energía positiva que contagiarás a los demás. Por el bien de tu salud, no trasnoches demasiado y mantén tus horas de descanso para rendir mucho mejor. Plutón, tu regente, está en un excelente trígono con la luna y sestil con mercurio, aspectos muy favorables. Si tienes alguna entrevista laboral, vas a causar una excelente impresión, porque el aura que ahora te envuelve es muy positiva. Si has tenido dudas respecto a tu vida amorosa, tranquilo, el agua está recuperando su nivel y pronto tendrás en tus manos soluciones y arreglos. Ya estás notando y recogiendo el fruto de tu regente Plutón, también tu regente Marte. Dentro de tu horóscopo escorpión, sucederán situaciones imprevistas que te forzarán a cambiar planes. Lo importante es que todo lo tomes con una actitud deportiva y filosófica. En el amor, mucho ánimo, lo que te inquieta se resuelve satisfactoriamente si tomas el teléfono y haces la llamada que lo arreglará todo. El trígono de la luna con tu regente activa tus resortes internos. En cuestiones de amor, no hay nada definitivo y en el transcurso de este mes y a medida que se acerque el inicio de tu cumpleaños, podrías recibir una grata sorpresa al enfrentarte de nuevo con un romance del pasado y revivir etapas felices, las cuales habías dejado atrás. En la salud, pon tu atención en tus asuntos y no trates de hacer mil cosas simultáneamente. Tu salud requiere más dedicación, cuidado y responsabilidad. Si estás tomando medicamentos delicados, anótalos en un papel para no repetir las dosis. Si estás posponiendo un tratamiento que no te agrada realizar, te sentirás con la energía necesaria para acometerlo exitosamente. En este periodo astral actual, se propicia el tiempo para una intervención quirúrgica y un ingreso en el hospital de ser necesario. A nivel laboral, se presentarán oportunidades de sacar adelante un trabajo difícil y obtener reconocimiento y dinero, o tal vez ambas cosas a la vez. Si tu actividad está vinculada a compras, el arte o la estética en general, este es un día afortunado y productivo. Si tienes un empleo que realizas desde tu casa, lograrás progreso, siempre y cuando no descuides las cualidades indispensables para el éxito, constancia y disciplina, pero sobre todo organización. Revisa tus asuntos y pon tus cosas en orden. Dinero y fortuna. Cuídate hoy de ciertas personas inescrupulosas que no tienen experiencia, pero con mucha mala fe, y estarán rondándote para proponerte negocios aparentemente buenos y productivos, pero malos, y algunos de ellos ilícitos. Ejerce precaución y no dejes que te engañen con falsas palabras. Sigue con atención tus sueños, que en este ciclo planetario son intuitivos y te llevan al azar, pero no inviertas ahora en ningún negocio prematuro y poco estudiado. Analiza las propuestas y actúa con reflexión, luego toma las decisiones. Vibración astral de hoy. Nivel de energía sexual, intenso. Dinámica cósmica que debes aprovechar, el conocimiento innato que surge de tu ser interno debido a la gran intuición que posee ahora tu signo. Tendencia peligrosa, empecinarte en una dirección cuando lo que se requiere es cambiar la estrategia. Lo que debes evitar, perder tu tiempo en discusiones sin propósito, que solamente te causan malestares y dolores de cabeza. Frase del día. No hay excusas para la ignorancia, sobre todo en esta época, donde la información está al tocar una tecla. Predicción de pareja. Este día las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de agua, particularmente cáncer o piscis. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero ten mucho cuidado con Aries y Leo. Si estás soltero o soltera, la búsqueda sentimental está llegando a su final y encontrarás lo que buscabas en una relación. Número de la suerte especial, 5. Color, azul. Número universal, 6. A continuación, tus horas propicias. Están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional, 2 y 25 de la mañana, 4 y 50 de la mañana, 6 y 15 de la tarde y 10 y 20 de la noche. Números de la suerte en el azar. 1, 12, 24 y 28. Por muchas cosas que hoy se pongan en tu contra, serás capaz de mostrar tu espíritu emprendedor y no darás nada por sentado. Al contrario, lucharás sin tregua hasta conseguir lo que quieres. En el amor te mostrarás tremendamente seductor. No es momento de callar, sino todo lo contrario. Es tiempo de hablar lo que tienes guardado en tu interior. No dejes bajo siete llaves las cosas que tienes que decir y lo que quieres expresar a otros, Scorpio. Suscríbete y activa la notificación para no perderte ningún video. Tu pareja espera una vuelta a la autenticidad en el amor. Es hora de derribar barreras, cerrar brechas y abandonar la hipocresía en la relación. Superar los malos hábitos es esencial para evitar la desilusión y reavivar la verdadera chispa del amor. Tu entusiasmo es una herramienta poderosa para superar la negatividad. Debes contagiar esta energía positiva a tu equipo. Es una de tus principales virtudes y fortalezas. Así que ten confianza en ti mismo y ayuda a los demás a hacer lo mismo. Hoy es un buen día para planificar tu futuro financiero y establecer medidas para asegurar tu bienestar económico en caso de eventualidades. Empieza a reservar una parte de tus ingresos para este propósito a partir de hoy. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. En el mundo natural no existen líneas totalmente rectas. En toda la creación están presentes las líneas curvas, desde los árboles a las costas de los océanos. Si pensamos en los ciclos, como por ejemplo las estaciones y la salida y puesta del sol como objetos circulares, resulta evidente que vivimos en un mundo redondo. Ni siquiera hemos mencionado el hecho de que vivimos en una bola que gira en el espacio. No es de extrañar que a veces nos dé la sensación de que estamos dando vueltas sin llegar a ningún sitio. Puede que este día no consigas importantes avances lineales, pero un nuevo factor trae a tu vida el comienzo de un nuevo ciclo. El trígono de la luna con tu regente activa tus resortes internos, escorpión. Abre bien los ojos, no hay amor que pueda ocultarse por mucho tiempo. Ese sentimiento, allí donde se encuentra, no puede fingirse donde no existe. Cuando se ama de veras, se descubre si es falso también. Antes de seguir adelante, el día de hoy pregúntate a ti mismo si no dejaste algún pendiente en el pasado que pudiera causar daño en tu presente. Si es así, entonces córtalo para siempre, para que tu vida sentimental no se vea afectada por este tipo de situaciones. Es tiempo de estar alegre y feliz gracias al poder del amor. Reconcíliate con tu pareja y no peleen por cosas insignificantes. Si estás en busca de tu media naranja, este día es estupendo para intentarlo. Serán días de estar bien acompañado al lado de tu pareja y disfrutar el momento. Si estás posponiendo un tratamiento que no te agrada realizar, te sentirás con la energía necesaria para acometerlo exitosamente. En este periodo astral actual, se propicia el tiempo para una intervención quirúrgica y un ingreso en el hospital si es necesario. Es muy importante que tengas mucho cuidado con los dolores de cabeza este día, ya que tu signo se encuentra afectado por una energía negativa proveniente de personas que quieren hacerte daño. Como recomendación, es importante que tomes alguna actividad al aire libre. La meditación te caerá bien. Si tienes un empleo que realizas desde tu casa, lograrás prosperar mucho si no descuidas las cualidades indispensables para el éxito, constancia y disciplina, pero sobre todo organización. Revisa tus asuntos, pon tus cosas en orden. Debido a las adversidades, tu ámbito laboral te está forzando a adaptarte a condiciones muy duras y poco óptimas para el trabajo que desempeñas. Es importante que no te desanimes. Continúa esforzándote en salir adelante. Recuerda que el triunfo es únicamente de aquellos que perseveran. Sigue con atención tus sueños, que en este ciclo planetario son intuitivos y te llevan al azar. Pero no inviertas ahora en ningún negocio prematuro y poco estudiado. Analiza las propuestas, actúa con reflexión y luego toma las decisiones. Para todos aquellos nacidos bajo este signo, se ha iniciado un nuevo ciclo en el ámbito financiero, ya que nuevas oportunidades para obtener una buena estabilidad económica se le presentarán. Es muy importante que no rechaces ninguna de las propuestas que se te presentan, ya que de lo contrario tu racha de buena suerte se puede terminar. Es un buen momento para dar inicio a un negocio familiar. Dará buenos resultados y en lo que corresponde a tu estabilidad económica, no se verá afectada por este gasto que realizarás. No te limites a invertir en este negocio, ya que con el tiempo crecerá y te dejará más de lo que invertiste en él. Estás siendo demasiado desconfiado, Scorpio, y la poca confianza que das a diario lo haces a personas equivocadas. Hoy es probable que conozcas gente nueva que sea incorporada a tu grupo de amigos. No valores sólo lo que se aprecia externamente de la gente. Antes de pensar que te caen mal, procura profundizar un poquitín más en su forma de ser. Seguro que te llevarás muchas sorpresas. También controla hoy tu tendencia a hacer el vacío a quienes tienes ojerizas sin verdaderos motivos. Hay gente a tu alrededor que se siente muy mal por tu actitud. Intenta arreglarlo, porque quizá en el futuro seas tú quien acuda en busca de un favor. Tauro y Scorpio, compatibilidad de signos en el amor, amistad y trabajo. ¿Es tu signo compatible con el de tu pareja? ¿Quieres montar un negocio y te gustaría conocer la compatibilidad con tu socio? ¿Es tu signo compatible con el de tus amigos? La compatibilidad de Tauro y Scorpio sería muy alta si en sus respectivos signos no hubiera una característica que puede crear diferencias notables entre ambos. Suelen ser personas testarudas, nada predispuestas a cambiar de opinión. Pese a ello, si llegan a relacionarse en distintos ámbitos, formarán una pareja comprometida y consecuente. Sus respectivos elementos, tierra y agua, les proporcionan buena comunicación. El caso concreto de Tauro y Scorpio se circunscribe dentro de los signos llama opuestos y complementarios, que como su propio nombre indica, sienten de muy diferente manera, pero necesitan del otro para ser mejores y tener más éxito en la vida. Tauro y Scorpio en el amor, la relación sentimental entre Tauro y Scorpio está marcada por su notable testarudez. Es en el terreno en el que les cuesta más a ambos hacer concesiones, ya que consideran que no tienen por qué ceder si la razón está de su parte. Cuando esto se traslada al nivel de las emociones y del amor, puede suponer un grave contratiempo para la buena marcha de la relación entre Tauro y Scorpio. Afortunadamente, esto no suele producirse en los primeros encuentros, en los que ambos sentirán una profunda atracción por el signo contrario. Les une también su deseo por las relaciones comprometidas y su carácter un tanto celoso, que a la vez puede suponer un inconveniente. A Tauro le atrae de Scorpio esta similitud de pensamiento, mientras que libra valor a la personalidad de Tauro, su simpatía, su estabilidad y su condescendencia. Si Tauro se enamora de Scorpio, necesitará sobre todo paciencia, mientras que Scorpio precisará hacerle entender que no ha de ejercer sus deseos de posesión sobre la pareja. Superados estos puntos débiles, que podrían dar al traste con la relación, Tauro y Scorpio mantendrán estrechos lazos durante mucho tiempo, que estarán presididos por la fidelidad mutua y el deseo de vivir en paz y tranquilidad. Conclusión, Tauro y Scorpio en el amor, si consiguen afianzar su relación, es difícil que sus vidas acaben tomando caminos distintos. No existe mejor sensación en el mundo que cuando sientes que realmente tienes las cosas bajo control. Esa paz interna que surge cuando puedes respirar con tranquilidad, sabiendo que has hecho un excelente trabajo, será lo que experimentarás durante los próximos siete días. Esta semana será particularmente buena para ti, Scorpio, sobre todo en lo relacionado con tus actividades laborales o de estudio. El estudio y el aprendizaje serán tu fortaleza estos días. Si estás en una etapa de tu vida donde estás aprendiendo algo nuevo o involucrado en algún tipo de formación, esta semana será excelente para ti. Tus capacidades intelectuales estarán en su máximo esplendor. Podrás absorber conocimientos de manera rápida y eficiente, lo que te ayudará a destacarte en cualquier área en la que estés involucrado. Si no estás actualmente en un proceso de aprendizaje formal, puede que te surjan nuevas oportunidades para aprender algo que te beneficiará en el futuro, ya sea a nivel profesional o personal. Así que mantente abierto a nuevas ideas, libros, talleres o incluso consejos de personas cercanas. Un tema clave esta semana será una decisión importante que sabes que cambiará el rumbo de tu vida. Sin embargo, los astros te aconsejan esperar un poco más antes de dar ese paso. Aún tienes margen para mejorar las cosas en las circunstancias actuales, así que no te apresures. Si no juegas tu última carta, podrías arrepentirte más tarde. Scorpio, nunca debes abandonar una pelea antes de la derrota final. Mantén la calma y continúa trabajando hacia tu objetivo. En cuanto a tus tiempos libres, te sugiero que esta semana los disfrutes al máximo. Si tienes familia, es una excelente oportunidad para pasar tiempo de calidad con ellos. A veces, el ajetreo diario puede hacernos olvidar la importancia de fortalecer esos vínculos. Aprovecha estos días de descanso para conectarte con tus seres queridos, especialmente si tienes hijos. Ellos te necesitan y valorarán mucho tu presencia. Scorpio con hijos, esta semana es crucial que no proyectes tus frustraciones en ellos. A veces, los desafíos que enfrentamos pueden hacernos sentir tensos o irritados y es fácil que esa energía negativa se derrame sobre quienes más amamos. Recuerda que tus hijos están recorriendo su propio camino y lo que necesitan de ti es apoyo, no presión. Dals espacio para crecer a su ritmo, pero siempre mostrando tu guía y amor incondicional. Si actualmente tienes un empleo estable, las estrellas indican que seguirás siendo así por un tiempo considerable. Aunque tal vez pienses que tu situación laboral no es del todo segura, no te preocupes, pronto verás cómo se estabilizan las cosas. Si, por el contrario, estás desempleado, no desesperes. Una nueva oportunidad laboral está más cerca de lo que crees. Mantén una actitud positiva y proactiva, ya que el trabajo adecuado para ti aparecerá en el momento justo. Si estás en una relación reciente, es posible que estés esperando ver más de esa persona especial, pero no te precipites. Los solteros de Scorpio tendrán la oportunidad de una segunda o tercera cita con alguien nuevo en sus vidas. Sin embargo, las cosas podrían no desarrollarse como esperas y, eventualmente, podría no haber un futuro con esa persona. Presta atención a los puntos débiles de esta unión y toma medidas para mejorarlos si realmente te interesa. Si no, es mejor tomar una decisión a tiempo y evitar frustraciones a largo plazo. Es fundamental que comiences a valorar a la persona que tienes a tu lado si estás en una relación más estable. A veces, podrías caer en la rutina o en el error de dar por sentada a tu pareja. Este es el momento de demostrarle lo importante que es para ti, no solo con palabras, sino con acciones que refuercen el vínculo emocional. Sentirse valorado es esencial en una relación sana. Si sientes que te estás distanciando de tu pareja, ya sea por falta de interés o por otras razones, es mejor abordar el tema directamente. No te alejes de manera silenciosa y cobarde. Si la relación ya no te satisface, siempre es mejor ser honesto y decir la verdad, por doloroso que sea. El compromiso y la dedicación serán necesarios esta semana. No dejes de hacer un buen trabajo, ya que lo que siembres ahora dará frutos más adelante. Necesitas aplicar más esfuerzo y concentración para destacar en lo que haces. Puede que se te presente la oportunidad de tener una conversación importante sobre tu futuro laboral. Si es así, no dudes en aprovecharla. E. Esta conversación podría darte la claridad que necesitas para tomar la mejor decisión. Tu bienestar físico y emocional es primordial. Recuerda que una relación de pareja o familiar no debe convertirse en una prisión. No intentes imponer tus ideas o pensamientos sobre los demás. Permitir que las personas cercanas a ti vivan con libertad y tomen sus propias decisiones es clave para mantener relaciones sanas y equilibradas. Esto también se aplica a las amistades. Cada persona debe recorrer su propio camino y tu rol es acompañar, no controlar. En cuanto a tu salud física, sería beneficioso que salgas a caminar al menos 20 minutos al día. Esto te ayudará a estirar los músculos y despejar la mente. Si sientes que estás cargando con demasiadas responsabilidades, no dudes en delegar algunas tareas. Pide ayuda con respeto y verás que las personas cercanas estarán dispuestas a apoyarte. No todo lo que dices está correcto, Scorpio. Tienes errores como todo el mundo. Así es como deberías pensar todos los días, porque últimamente has estado siendo muy soberbio dentro de todos los ambientes donde te desenvuelves y hay personas que ya no lo soportan más. Scorpio conoce mucho sobre el amor y la intimidad, por lo que siempre va a tener a alguien en su vida. No puedes esperar a que todo el tiempo sea así, Scorpio. En un momento tienes que comenzar a tomar las cosas más en serio y construir una relación que valga la pena en tu vida. El trabajo está muy bien y es probable que ciertas cosas que ya deberían estar listas y en tus manos no lo estén, pero como el trabajo irá bien ahora, no será un gran problema. No te canses demasiado el día de hoy, tienes que guardar energías para el día, ya que tienes muchas actividades que realizar y vas a necesitar esa fuerza para ello. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.